Gerardo Moreno Valenzuela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Maestro? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo este día. Y déjeme reportarle que hace unos minutos, las titulares de la Asistencia General de Justicia del Estado, Claudia Envira Contreras, y de la Secretaría de Seguridad Pública, María Dolores del Río, firmaron un acuerdo de entendimiento y colaboración en el tema de seguridad. Le platico que este acuerdo es una alianza estratégica para trabajar en conjunto, sumar voluntades y esfuerzos para compartir las bases de datos que tienen los diferentes delitos e incidencias en ambas corporaciones para así hacer una estrategia más completa y una acción más efectiva. Por ejemplo, le platico que se tendrá acceso a los datos de la Secretaría de Salud, que son los arcos carreteros y las cámaras de videovisilancia, así como de la Fiscalía el registro de procesados y sentenciados, además de que podrán compartir capacitaciones conjuntas, logrando así mayor efectividad para ambas instituciones. Le platico que en el mismo evento la Fiscal General presentó los resultados de los primeros 20 días de la nueva administración, donde informó que ya se abrieron 894 cartetas de investigación en estos 20 días, donde se lograron 269 sentencias condenatorias, de los cuales 245 fueron por procedimiento abreviado, además se liberaron 121 órdenes de atracción y se localizaron a 20 personas que estaban desaparecidas. Por parte de la Secretaría de Seguridad, María Dolores informó que ya esta mañana presentó al gobernador la estrategia de seguridad que se implementará en Sonora, que dijo pronto se dará a conocer con una firma de acuerdo con los principales alcaldes de la ciudad, así como una alianza con la sociedad civil, donde dijo que la base de la estrategia será precisamente la meta de coordinación para la paz y seguridad del Estado, además de 10 metas regionales que se implementarán en los municipios maestros. Bien. Gracias, Gerardo. Gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias.